RCR, Red de Comunicación Regional, presenta Hablemos de Tributación, con el Dr. Francisco Pantigoso ¿Qué tal amigos? Este es un nuevo programa de Hablemos de Tributación Soy el Dr. Francisco Pantigoso, catedrático La Pacífico y el tema que nos convoca hoy es un tema de todos los días de los empresarios que quieren salir, ¿no es cierto?, a vender sus productos fuera que es las exportaciones y el IGB Como recordaremos, en anteriores programas hemos hablado mucho de las operaciones grabadas no grabadas del IGB vamos a centrarnos en una operación que no es grabada que tiene tasa cero, es decir, las exportaciones en contrasentido, las importaciones están grabadas es decir, el principio es que se graba en país del destino, no en país de origen el origen es de donde sale el producto, el exportador el exportador nunca exporta, valga la redundancia, tributos por lo tanto no se graba en el momento de la salida de los bienes en la exportación los productos sino que se graba cuando llegan a destino como importación en ese sentido, ¿no?, las exportaciones tienen varias características aparte que es una transferencia de bienes también puede haber exportaciones de servicios recordemos que antes, y muchas veces las personas se han olvidado de que esto ya está erogado había un apéndice quinto en la ley del IGB que tenía una lista de los servicios considerados como exportación señores, eso ya no existe a veces nos enfrentamos a contadores, abogados, economistas que piensan que ese apéndice todavía sigue y están verificando si su actividad de servicios de exportación está en la lista de las operaciones consideradas como exportación de servicios ya no existe lo que existe son los conceptos generales de lo que es una exportación de servicios si uno calza en esos conceptos, será exportador de servicios por lo tanto no tiene IGB ¿y cuáles son estos conceptos? que el servicio sea prestado en el país yo hago un servicio, una consultoría, la realizo en Perú pero en segundo lugar, es utilizado fuera yo exporto el servicio al exterior en tercer lugar, el servicio tiene que ser oneroso tiene que ser oneroso, es decir, tiene que cobrarse algo por el servicio y tiene que estar plasmado obviamente también en documentos como contratos con esas características generales hay una exportación de servicios ¿cuáles son los beneficios de ser exportador en la parte del IGB? beneficios muy importantes el exportador, como ven de no grabado, acumula crédito fiscal o sea, lo que tenga operaciones internas que van consumiendo ese crédito fiscal, lo acumula y como tenemos un IGB acumulado, lo que podemos hacer es primeramente compensar con otros tributos del gobierno central le hace impuesto a la renta, pagos a cuenta impuesto a la renta, lo que es la regularización ese crédito fiscal si nos sobra todavía crédito fiscal podemos también compensar con otros tributos del tesoro público y si nos sigue sobrando, podemos pedir devolución se llama saldo a favor, materia y beneficio hasta el 18% de las exportaciones embarcadas cada mes el exportador, entonces, recordemos, tiene un beneficio vigente en el IGB aparte que tiene también el drawback en la parte de lo que es aduanas tenemos que fomentar las exportaciones conociendo los beneficios tributarios que están vigentes es importante, los servicios no tienen una lista está abierto, todo lo que se considere dentro de los requisitos de exportación de servicios va a estar en la lista de exportaciones de servicios con los beneficios que implícitamente tiene ser exportador de servicios muy bien señores, esto ha sido todo por hoy recordemos, exportaciones exportaciones grabadas o no grabadas con el IGB por supuesto que no están grabadas las exportaciones pueden ser de bienes o servicios considerando los requisitos para servicios ya no dentro de una lista, sino dentro de los conceptos generales recordemos que el IGB pues permite compensar en primer lugar con otros tributos ese saldo a favor que tenemos del crédito fiscal acumulado y entonces apliquemos correctamente estos beneficios vigentes dentro de lo que es una economía de opción muy bien señores, los invito a escucharnos en otro programa de Hablemos de Tributación soy el doctor Francisco Pantigoso y hasta una próxima, hasta luego RCR, Red de Comunicación Regional presentó Hablemos de Tributación Este espacio llegó a ustedes gracias a Pantigoso y Asociados Abogados Consultores Especialistas en Tributación Teléfono 01223 2143 Escríbanos a info.pantigosoabogados.com www.pantigosoabogados.com